¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Arrancamos Agora en 7, Televalencia muy pendientes de lo que está ocurriendo a nivel político, formación ya de gobiernos y sobre todo con esa cita destacada el próximo sábado. Recuerden, se constituyen todos los ayuntamientos. Para comentar todo lo que está pasando, que no es poco, contamos con la presencia del teniente alcalde del Partido Socialista de Cuart de Poblet, Bartolomé Nofuentes. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches y gracias por invitarme de nuevo, una vez más. Bueno, en Cuart no están pendientes de ningún pacto, será de nuevo... Pendientes de la toma de posesión. La toma de posesión. Pues bueno, lo viviremos de cerca, gracias. Viviendo siempre, siguiendo, escribiendo, periodista del grupo, el periódico de aquí, Pérez Valenciano. Buenas noches. Sobre todo viviendo, siempre, claro. Viviendo siempre. Si estuviera muerto, no estaría aquí. Encantado de estar aquí, Silvia. Que no falte el buen humor. Que no falte el buen humor. Hoy tenemos más. El cambio del vivir. Tú sabes, ahí sí que va la frase mía de que patíen la vida. Eso es. Y nuestro tercer invitado, concejal del Partido Popular en Benaguasil. Estos días anda también muy liado con esos pactos. Estefan Soriano, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo se está viviendo todo desde el Partido Popular? Bueno, la verdad es que muy bien. Oye, como un cuarto de pobres, pendiente de la investidura y que Chimo se agarra, sea por sexta vez alcalde de la vacía. Alcalde. Bueno, pues importante. Es súper europeo. Es súper europeo, es verdad. Bueno, mucho ha ocurrido en las últimas horas pendientes de ese pacto entre PP y Vox. Inician ya sus negociaciones y lo hacen sin la presencia de Carlos Flores. El PP y Vox gobernarán en coalición en la Comunidad Valenciana. Tras dos horas y media de reunión, han alcanzado un principio de acuerdo para formar gobierno. El popular Carlos Mazón será el presidente y Vox, además de tener una participación decisiva, ocupará la presidencia del Parlamento Valenciano. Nuestra intención de poder acelerar al máximo dentro de los plazos legales establecidos para que lo antes posible el Gobierno del Cambio, que han votado la mayoría de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, se ponga en marcha. Lo antes posible. Yo creo que... ¿Para qué perder el tiempo? De momento no se conocen muchos detalles. Sí han adelantado que habrá menos carteras, menos altos cargos y menos asesores que ahora. Ambos partidos esperan concretar más al final de esta semana para poder celebrar la investidura lo antes posible. La reunión se ha producido un día después de que la Dirección Nacional del PP afirmara que no debería dedicarse a la política una persona condenada por violencia machista, como es el caso de Carlos Flores, el candidato de Vox a la presidencia de la Generalitat. No es importante mi posición en el Gobierno valenciano. Lo importante es que va a haber un Gobierno de cambio que responderá a la voluntad mayoritaria de la sociedad valenciana, que va a ser un Gobierno estable, durable y que va a ser un Gobierno que va a dar respuesta a las inquietudes de nuestros electores. Finalmente, Flores no estará en el Consejo de coalición con el PP, porque él mismo anunciado, tras asistir a la reunión negociadora, queda un paso adelante y será el cabeza de lista de Vox por Valencia en las elecciones generales del 23 de julio. Empezamos el análisis. Bartoloménos Fuentes, ¿cómo se ve este pacto ya inicial entre Partido Popular y Vox de cara a la formación de gobierno? Bueno, yo creo que era lo esperado, es decir, no hay que rasgarse las vestiduras, entre las cosas porque yo creo que la sociedad está normalizándolo. Ah, no hay rédito político el que Vox se incorpore a las instituciones. Otra cosa es las políticas que puedan provocar, que eso a mí sí que me preocupa y me preocupa mucho. Pero desde el punto de vista táctico, creo que la sociedad, por desgracia, en mi opinión, tiene interiorizado que Vox va a estar en las instituciones. Pere Valenciano, ¿cómo se ha visto también la salida de Carlos Flores ante la presión de Madrid? Primero vamos a ver, que yo creo que lo que importa, más allá de que entre o no entre Vox, es qué políticas realmente van a aplicar. En temas de familia, en temas LGTBI, derechos sociales, a mí eso personalmente me preocupa, aunque en Vox conozco gays y lesbianas para aburrirnos, ¿no? Y entonces espero que los propios militantes, los simpatizantes del colectivo LGTBI de Vox impulsen un poco en el respeto hacia todas las personas. Pero yo creo que el hecho de que Carlos Flores se ha vetado y no tenga un puesto en el próximo Parlamento Valenciano, lo primero me parece un fraude. Me parece un fraude a la sociedad, porque al final no puede ser que uno que ha sido candidato de un partido que va a formar parte del gobierno, lo retiren. O sea, vamos a ver, esto no me parece serio. Tenía que haber sido previo. Yo creo que Carlos Flores ha cometido y cometió un delito, ha pagado la pena, él puede dar las explicaciones oportunas. No digo ni que sea el mejor ni el peor candidato, digo que una vez tú un partido presenta a un candidato, a los dos días lo retira como si fuera un apestado y además es un apestado aquí, lo ponemos de número uno para ir al Congreso y mañana cuando lleguen al Congreso yo les pregunto a los señores de Vox, cuando llegue al Congreso de los Diputados, si hay un pacto feijo a Bascal, lo apartan a ustedes otra vez, no me parece serio, especialmente por parte de Vox, pero bueno, no seré yo quien defienda especialmente a Vox, pero no lo entiendo, me parece un fraude a los potantes. Yo lo digo aquí esta noche, volverá y estará en el gobierno valenciano, después de las generales. Pues fíjate, ese titular es mejor que el mío. Bueno, pues ahí dejamos ese titular de Bartolomén Fuentes. Ese titular es mejor que el mío. Irá, eso es un movimiento táctico, va ahora a Madrid, eso es un movimiento disuasorio y después vendrá y cogerá su vicepresidencia. Bueno, pues ahí lo dejamos. Entonces sería un doble fraude. Un doble fraude. Un doble fraude, en este caso ya por el Partido Popular, por aceptar eso. Estefan Soriano, ¿cómo se ve todos estos movimientos de Vox desde las filas del Partido Popular? Bueno, a ver, yo creo que hay que empezar por el principio. Vamos a tomar notas, ha sido como periodistas. Y por el principio es... Venga, vamos a ver. No, el principio ha sido además muy claro. Hay un partido que ha ganado las elecciones, que es el Partido Popular, con Carlos Mazón al frente, que quiere llegar a una investidura. Y que ha planteado a los grupos parlamentarios, en este caso al Partido Socialista, como segundo partido, a Compromís y luego a Vox, una posible, en algunos casos, abstención en la investidura para ser investido presidente y gobernar en solitario. Por parte del PSOE y Compromís le han dicho que no. Yo creo que esa es la realidad. Luego ha llegado Vox, ha habido un acuerdo de investidura, y por ahora en eso estamos. Yo no estoy, y ahí discrepo con Bartolomé, no estoy en movimientos tácticos. Lo que aquí va a haber es un presidente de la Generalitat, que es el partido más votado, en este caso es Carlos Mazón, y lo demás está por escribir y por ver. Yo le digo, en estas 24 horas hemos leído de casi todo, pero yo no le doy, y os lo digo internamente, credibilidad a muy poco, salvo que va a haber una investidura en el mes de julio. Parece ser que el Partido Socialista ya ha indicado hoy que no va a cortar plazos, sino que los va a intentar alargar todo lo posible. El PSOE también ha dicho hoy que deja en ese reparto en la mesa del escorte, deja a su socio, uno de sus socios de tripartito de nuevo gobierno, en este caso Compromís, lo deja fuera. Ha sido curioso. Con lo cual yo creo que eso es el relato que tenemos hasta hoy, y no hay otro. Decía hoy Fejo que justificaba el pacto con Vox en la Comunidad Valenciana para evitar unas nuevas elecciones, un poco, siguiendo tu argumento, se está gestando la votación para sacar esa investidura adelante. Sí, totalmente. Vamos a ver, había una propuesta clara por parte del Partido Popular, era una abstención del suelo de Compromís para gobernar en solitario, y esos dos partidos han dicho que no. También tendrán que explicar por qué lo han dicho. Pérez. Lo que está claro es que muchas de las declaraciones también. Me gusta ser crítico con todo el argumentario que ha utilizado la derecha, y particularmente el Partido Popular. Tanto Carlos Mazón como Alberto Núñez Feijo, de líneas rojas con Vox, a Carlos Mazón yo le he escuchado que no. Es verdad que las matemáticas no dan otra fórmula, y a Feijo yo creo que la gente tiene que tener claro que si suman, desde luego va a haber gobierno a nivel nacional, Pepe y Vox, por lo menos, que no nos confundan, que lo tengamos claro. Yo no digo que pase mucho o pase nada. Puede pasar mucho o nada, dependiendo de cómo gestionen y cómo gobiernen, y en esas cuestiones sensibles para algunos colectivos. Pero que es evidente que el PP va a pactar con Vox en todos los sitios que se pueda, lo estamos viendo. Es una realidad. Y una cosa que sí que quiero decir yo, que es que ya anticipamos lo mismo que le pasó a Unión Valenciana. Está repitiéndose el mismo esquema. Entonces fue en el año 95, Eduardo Zaplana y Vicente González Lizondo pactaron, y ya fue la absorción y la desaparición de Unión Valenciana, y ahora no digo que Vox sea lo mismo que Unión Valenciana, pero sí son circunstancias similares. El Partido Popular ha crecido por el centro, y por el centro izquierda absorbiendo a Ciudadanos, y lo que le queda ahora para volver a ser hegemónico, de aquí cuatro años o cuando gira la gente, será acabar de absorber a Vox. Y esto lo vamos a ver como con estos gobiernos municipales, el gobierno de la Generalitat, y si Feijóo, yo creo que es previsible que llegue al gobierno de la nación con Vox, será el fin de Vox a cuatro años vista. Y esto lo podéis dejar escrito, y supongo que más gente lo va a decir y piensa igual. Vamos enseguida a escuchar las declaraciones de Chimo Puig, pero antes quería preguntarle a Bartolomé sobre el tema de la mesa que apuntaba Estefán Soriano, que ha ocurrido en esa mesa del Escort. Bueno, la mesa hoy por hoy la gestiona quien va a formar gobierno, quien puede elegir, es decir, el reparto se hace entre las formaciones políticas, pero quien tutela hoy por hoy está siendo el Partido Popular y Vox, y lo que no pueden trasladar es al Partido Socialista, oiga, de los que les toque a usted, reparta a usted. Ah, y ha sido cuando el Partido Socialista ha dicho que el compromiso no entraba. No, el Partido Socialista dice que las que son del PSOE son del PSOE. Claro, por los votos obtenidos, claro. Bueno, pues ahí está esa polémica. Vamos a ver lo que decía el presidente Chimo Puig, preguntado sobre el pacto inicial entre PP y Vox, decía que está poco trabajado, y alertaba del impacto de la ultraderecha en el gobierno. Era una historia anunciada, se sabía perfectamente. Me parece un poco sorprendente el acuerdo, los puntos del acuerdo. Poco trabajado, no parece muy serio. Pero, bueno, espero que se aterricen estas cuestiones y que, sobre todo, se garantice la convivencia de la Comunidad Valenciana. Esta comunidad durante estos años ha sido referencia de estabilidad, de diálogo y de alejamiento de la crispación. Me gustaría que ese fuera también el destino del futuro. No son buenas noticias lo que aparece en estos momentos, sobre todo de ese impacto que va a tener la presencia de la ultraderecha del gobierno. Pero ya sabía que el Partido Popular, evidentemente, iba a contar con la extrema derecha. El problema en la Comunidad Valenciana, en cualquier caso, no es la extrema derecha, es el Partido Popular, que es quien dejó a esta comunidad arruinada. Estefan. Vamos a ver. A mí lo que me sorprende es que lo diga un presidente que ha estado ocho años gobernando con la extrema izquierda. Es que aquí parece ser que el Partido Popular no puede pactar con nadie, pero el Partido Socialista sí que puede pactar con Compromís y con Podemos. Oiga, yo creo que también hay que ser justos. Y ahí coincido con Pérez, en algunas cosas también discrepo, pero en este caso coincido, las matemáticas son las que son. Y el Partido Socialista se rasga las vestiduras cuando lo tenía muy fácil. A veces has tenido la investidura y hubiera tenido un gobierno en solitario, con acuerdos puntuales y con un gobierno en la chenita en monocolor. Si el PSOE y Compromís dicen que no, pues oye, te queda un único partido con el que intenta llegar a un acuerdo y es lo que hicimos ayer. Estefán, estaremos de acuerdo en dos cosas, que yo creo que lo mejor es no engañar a la ciudadanía. Chivo Pum nunca ha dicho que no optaba a repetir un tercer votante, un primero, un segundo y un tercero. Es decir, a la ciudadanía le ha dicho, mi aspiración es si puedo gobernar solo y si no, gobernaré con Compromís y con Podemos siempre. El Partido Popular, reconozcámoslo, ha ido diciendo que no, que en su horizonte, incluso en los últimos días, ponía como línea roja el no pactar con... No pactar con Vox. Y luego, en el fondo, yo estoy de acuerdo con la introducción que ha hecho Pérez. Si el problema no es con quien pacta, sino las políticas que se hacen. Yo ya veo que el contrato programa, que el presupuesto... Pero qué políticas en materia de vivienda ha hecho, por ejemplo, Podemos en la Comunidad Valenciana durante ocho años. ¿Cuántas viviendas públicas se han construido? Ninguna. ¿Qué tipo de política? Si le hemos dado más apoyo a los ocupas en vez de combatir la ocupación ilegal. Eso lo ha hecho Podemos en la Comunidad Valenciana. Ya lo ha habido en el presupuesto. El presupuesto de la Generalitat, que lo que hace referencia a lo más necesitado, que son las políticas sociales, no veremos el recorte que va a haber. La mayoría de la ciudadanía de la Comunidad Valenciana ha dicho no a un tercer tripartito por el PSOE. Compromiso y Podemos. Eso hay que asumir. Y los números son... Totalmente de acuerdo. Si tú llegas segunda fuerza política, que a mí me encantaría, pues oye, que se respetara la lista más votada. Por ejemplo, yo siempre lo he dicho. Y creo que llegará el día... Pero en todos los sitios. En el Che también. Por eso te digo que llegará el día en que creo que tiene que haber un cambio a lo mejor incluso del sistema electoral, que puede ser que como un país que somos, que se le hagan un cambio legislativo. Pero en este caso, el sueño y Compromís podrían haberse abstenido. Dijeron, han dicho que no. Y se ha llegado a un pacto con el tercer partido que tiene representación. Pero no hay cultura aquí alemana para pactar PP-PSOE, pregunto, Pérez. Es que al final a los partidos les interesa mucho más este juego. Claro. Porque en el juego aquí, al final, es que da igual lo que se dice en las elecciones. Porque luego, a los tres días, cambias el discurso. A los tres días te cargas al candidato del partido que va a formar parte del gobierno. A los tres días pactas con el que has dicho que no ibas a pactar. Esto vale para el PP y para Vox, pero bueno, si analizamos el PSOE y Compromís, pero yo es que ahora que están aún los cadáveres, pues cuando pase un tiempo lo analizamos. Pero también tienen discursos contradictorios. Ahora, ¿a qué hay que ceñirnos ahora? A los que van a gobernar. Se dijo, bueno, y esperaos, si es que en Madrid, vamos, Feijole, que va a quedar minutos de pacto. Igual que ha pasado con Mazón. Tenemos a Pedro Sánchez. Dos minutos para pactar. Pedro Sánchez, no hay entrevista que nos dijera que no iba a dormir tranquilo con Pablo Iglesias. Sí, correcto. Va a ser vicepresidente. La sociedad, la sociedad, que somos políticos, pero no estamos en los partidos políticos, aunque... Bueno, dejemoslo ahí. Pero el mío es independiente, transversal. Nada que ver. Nada que ver con lo grande. Pero entonces dice que nos ha dado fuera de... No, me refiero que efectivamente, que tiene toda la razón Estefán, que Pedro Sánchez es el maestro de lo que digo y luego voy a hacer lo contrario. Con lo cual no hay que sorprenderse, pero lo que quiero decir hablando en serio es que la sociedad, que somos críticas, que no estamos tan dentro de los partidos políticos grandes o con responsabilidades de gobierno, hombre, que nos fastidia que los discursos sean tan cambiantes en tan poco tiempo. Y nos gustaría un poco más de coherencia a todos. Es que yo tengo que decirle la verdad. Claro, claro. Y no pasa nada. Tú dices, yo voy a pactar con... Pero la verdad del Partido Popular, si lo quiero gobernar en solitario, es lo que ha planteado. Y los dos partidos que han llegado detrás le han dicho, no vamos a votar ni tan siquiera una abstención. Vamos a votar en contra de que usted sea presidente. Ha llegado al tercer partido y dice, si votamos... La duda que tengo yo es si María José Catala en Valencia, que ha dicho que va a gobernar en solitario, pactará con Vox o no. Creo que el sábado la idea es que la investidura sea en solitario. Investidura en solitario, pero luego se puede... Pero luego, para tu gobernar, tendrás que llegar a acuerdos... Se puede hacer un gobierno a posteriori, ¿eh? Pero tendrás que intentar llegar a acuerdos puntuales para aprobación de presupuestos... A ver, una cosa es un acuerdo puntual presupuestario... Sí, otra cosa es repartir delegaciones. Eso es. Si da delegaciones... Pero eso te lo marca... ¿Pero creéis que puede ser que en Valencia suceda un gobierno bipartito PP-Vox? Bueno, a lo que voy es a eso. Es decir, si María José ha dicho que va a gobernar en solitario y luego mete en el gobierno a los de Vox, no está cumpliendo con su palabra. Por tanto, lo que yo defiendo es que se diga, yo intentaré gobernar en solitario, pero si necesito apoyos y hacer gobierno de coalición, lo haré sin ningún problema con aquellos que lleguen. Va en función de lo que también... Esto es una negociación. Es decir, es cuando tú, a lo mejor, las condiciones te las marca, pues como cuando manes una hipoteca, te las da el banco. Tú lo que estás plantejante en este caso es, escolta, yo voy a ser presidente de la Generalitat. Muy bien. Y él de enfrente te dice, escolta, pues yo, si el faig presidente de la Generalitat, voy a X consellerías o consellerías por el reparto proporcional de diputats. Y el otro partido dice, bueno, pues si resulta que vosté está condenado en un caso de violencia de Xene, yo en vosté no vaig. Bueno, pues resulta que yo me embache a Madrid. Eso sería un negociar. Bueno, totalmente de acuerdo. Vamos a ver más valoraciones al respecto del acuerdo entre Partido Popular y Vox en la Comunidad Valenciana y lo que puede ocurrir también a nivel nacional. Así opinaban portavoces. Creo que la violencia de género es lo suficientemente grave como para no frivolizar, es lo suficientemente grave como para que no sea blanqueada y lo suficientemente grave como para que no forme parte de las monedas de cambio para ningún acuerdo ni pacto gubernamental. De ser así, se estaría consumando, entiendo, una vergüenza. Después de tantas mentiras y de tanto paripé por parte del señor Feijó, ya sabemos lo que significaba derogar el sanchismo. Para el señor Feijó, derogar el sanchismo es abrazarse y echarse en brazos de Vox y de la extrema derecha. No es solo que les permitan la gobernabilidad, sino que son socios, los socios preferentes del señor Feijó, del Partido Popular. Luego esto estaba absolutamente cocinado, estaba acordado. Había un matiz que molestaba, que era la condena por maltrato del número uno de Vox. Pero bueno, ya sabéis que lo queda claro. En la comunidad valenciana no queda bien que esté, pero puede aspirar a España porque ahí se difumina más, se ve el maltrato. En el año 2003 hay más de 1.200 mujeres asesinadas por violencia machista. Hoy el Partido Popular ha alcanzado un acuerdo de gobierno con Vox en la comunidad valenciana. Un partido que rechaza la existencia de esa violencia. La coherencia del Partido Popular es inexistente y su cinismo es absolutamente vergonzoso. Llevan durante más de un año, año y medio, diciendo que había que respetar la lista más votada y que desde luego ellos no iban a pactar con cualquiera. Y lo acabamos de ver en la comunidad valenciana. ¿Se han sentado a negociar con una persona que está condenada por violencia machista? Estefán quería opinar al respecto de las muchas declaraciones. De verdad, echo de menos que toda la gente que acaba de salir hubiera salido cuando el caso del Tito Berni. Porque a mí me agrada que la vara de medir siga a Patoch igual. Aquí nos rasgamos las vestiduras porque hay un señor, oiga, que cuando ha sido candidato todo el mundo sabía la condena que había pasado y demás. Pero con el Tito Berni yo toda esta gente que ha salido en el vídeo no los he visto escandalizarse tanto. Y es de su partido. Es que aquí, según el color... Se le expulsó. No, pero según el color, pues a mí me gustaría que condenáramos todo de la misma manera. Con la misma vehemencia. Se le condenó y se le expulsó. Yo creo que aquí se está yendo de madre y se están agarrando a... No, yo creo que temas de violencia no hay. Incluido tu propio partido y permite que incluido tu propio partido se está en contra. Por tanto, cuando hay un personaje que ha practicado... Pero no es del Partido Popular. No, por eso no hay que blanquearlo. Hay que criticarlo, venga de quien venga. Venga de donde venga. Sí, pero siempre. Pero siempre, claro. No por la oportunidad ni por el oportunismo de, oiga, es que es un señor que se ha dicho. Pero Estefán, en eso yo creo que si hay una cosa clara es que... No voy a formar par del Consejo de la Generalitat. Pero el Partido Popular se está en contra de la violencia de género. Es que yo creo que eso lo que tengo ahora. En que todas las formaciones políticas, a excepción de Vox, con mayor énfasis o con menor, se viene criticando ese tipo de actos. Lo que no podemos es argumentar algo con referencia a lo que lo ha dicho. Pero el Partido Popular ya está blanqueando nada. Yo creo que el argumento del PSOE ahora es que está blanqueando. El Partido Popular no blanquea nada. El Partido Popular tiene sus candidatos y candidatas. Que nosotros, además, pasamos un filtro. Que aquel que no pasa el filtro, no forma. Que hemos intentado llegar a un acuerdo con el PSOE, con Compromís. Nos han dicho que no. Hemos llegado a un acuerdo con un tercer partido que tiene representación, donde efectivamente hay un condenado por violencia de género, que ha dicho, oiga, es que yo ni voy a estar, me voy a Madrid. Y hemos acordado de investigar. Bueno, se obligó desde Madrid. Pero cuando estas formaciones políticas planteen al Partido Popular en el gobierno valenciano que rebajar derechos de mujeres o rebajar derechos de personas necesitadas o reorientar las políticas de protección y de libertad de la LGTBI, ¿qué va a hacer el Partido Popular? ¿Va a aceptarse...? El Partido Popular... Es que esto van a venir, porque ya lo están haciendo. Pero vamos a ver, es que estamos hablando primero de futuribles. Y yo creo, y yo que conozco a Carlos Mazón bastante, y sobre todo en esa materia, nosotros tenemos un programa de gobierno planteado. Y defendemos la libertad, la diversidad y la igualdad. Yo creo que eso es sota caballo rey. Yo te digo lo que defiende el Partido Popular. No te puedo decir lo que defienden otras personas. Está claro. Pero lo estamos viendo en Castilla y León, cuando están planteando el incumplimiento de normativa europea con respecto a la aplicación de la sanidad en la agricultura. Está saltándosela cuando ponen en riesgo la salud comunitaria. Pero tú has pasado de LGTBI al cumplimiento de la sanidad. Claro, pero te digo que esta gente va intentando incumplir todo aquello que se le ocurre. Hay cosas que tienen un impacto... Es que yo creo que ahí, Bartolomé, estamos hablando de cosas, primero, que no sabemos, que no se han dado y que no han llegado tampoco. Estamos diciendo... Está claro que lo que preocupa cuando gestionas es la política que llevas a cabo. Y yo te digo que tengo una ligera idea de la política que plantea Carlos Mazón, porque además es pública y es la que ha planteado... Y además es la opción favorita de la ciudadanía valenciana. Vamos a dar un voto de confianza al próximo presidente de la chenita. Bueno, por cierto, veíamos imágenes de las declaraciones de la ministra todavía. Y bueno, comentábamos quién había por detrás. Juan Antonio Sagredo, la exalcaldesa ya de Cuart. Era en el momento de la entrega. Esta mañana, en la presentación de la candidatura, estábamos toda la candidatura. Carmen estará ahí también en el Congreso, ¿no? Sí, sí. Buena noticia. Ábalos. No se jubila aquí, no se jubila nadie. Claro. Y yo... ¿Está Cipriano Cijar, Cipriano? No. Ya se ha jubilado. Lo digo porque no se jubilan. Hay políticos que no se jubilan. Es que son tan buenos. Carmen lo es. Bueno, la vuelta de José Luis Álvarez... Y a José Luis... Bueno, y también tenemos a Vicenç Arria. A Vicenç Arria. Que Vicenç Arria, aparte de buen amigo mío, es otro clásico. Claro. Yo empecé a hacer periodismo y ya estaba Vicenç Arria. José María Ángel. Ya mandaba Vicenç Arria al Partido Socialista. ¿Eh? José María Ángel también está ahí. José María Ángel está vigilando por 18. Pero... Pero está por ahí un incendio. Pues yo sí está José María Ángel, que es un artista. Y además es buena persona. Claro. Y de la moca comarca. Ah, no está por si había... Prácticamente cerrando la lista. Pero no es por si había un incendio ahí. Yo pensaba que estaba ahí de emergencia. El mío de Sábalos, míralo. Bueno, pasamos. Pero bueno, José Luis Álvarez me encanta porque... Yo nunca acabamos de entender en política... No hay que dar a nadie por muerto. Por favor. Esto... Bartolomé, tú que tienes también ya unos años, eres joven, me tienes años... ¿Verdad que no hay que dar a nadie por muerto en política? Porque mira, José Luis Álvarez lo hemos visto. Es cierto. Morir y resucitar. Sí. Mucha vez, ¿eh? Tanto como en Lost, como en Perdidos. Y si te despistas, va en el tiempo. Ahí viene, ahí viene como en Lost. Y dice, ¿dónde está José Luis Álvarez? Pues está en los años 70, arreglándole algo al sol y ahora vuelve. Pues ahí lo tiene, ya ha vuelto. Ha arreglado algo, no sabemos muy bien el qué, pero está rehabilitado. Y Vicente Sarria, que estuvo muy... Bueno, ¿cómo se valora todo esto, Bartolomé, desde las filas, aparte de las bromas? ¿Cómo se valora esto de que hay gente que no desaparece nunca? Bueno, esto fue propuesto en una ejecutiva provincial, a la cual yo pertenezco. En la ejecutiva provincial, unanimidad. En el comité provincial, que es más de 400 personas que representan a todas las agrupaciones de todo el territorio de la provincia de Valencia, porque como bien sabéis esto es por provincia, unanimidad. Y por tanto, ávalos y todos los que estamos en esa lista fueron avalados unánimamente por el comité provincial, el máximo órgano. ¿Y qué pasó luego? ¿Qué le pasa al nacional, para la gente que lo entienda? El regional, el que todavía dirige Chimo Puig, que una vez ya está de salida, ha querido todavía... Dicho eso, y estamos en otro punto. Es verdad que, en mi opinión, faltó cinco minutos de diálogo, cinco minutos más de diálogo ese jueves, ese viernes, para conservar. Porque, en el fondo, la lista que al final fue aprobada en el federal, era prácticamente lo mismo. Sí, pero sí que es cierto que en los medios de comunicación hemos leído titulares fuertes en torno a Chimo Puig, desautorizado a nivel nacional, ¿no? Nunca permitas que la verdad te impida dar un buen titular. Oye, que aquí recordamos el tiempo de gestoras desde Paco Granados hasta el último, antes de John Ignacy Pla, y el PSOE a mí me recordó, por esos cinco minutos, que volvía a ese periodo de poneos en acción, que ahora, en cuanto pasen las generales, ¿habrá guerra en el PSOE a nivel regional, por cierto, como pregunta, Bartolomé? Bueno, guerra, habrá. Cuando pase a las elecciones generales, se habrá un balance del resultado de las elecciones generales y se hará un balance más profundo, que está, lógicamente, aparcado como consecuencia de la convocatoria de las elecciones generales en el ámbito autonómico. Pero un balance, como siempre se tiene que hacer, como me imagino que cuando el Partido Popular o Podemos o cualquier otra formación pierde un gobierno, tiene que hacer un análisis. Porque no olvidemos una cosa, Chimo Puig no ha perdido votos, no ha perdido, el PSBB no ha perdido diputados. De hecho, ha ganado. Hemos superado en votos y hemos mejorado en diputados. Pero, al final, esto es verdad que los partidos, si gobiernas, aunque tengan menos votos, tienes ese éxito, porque se supone que ese es el objetivo, y si no consigue gobierno, incluso mejorando resultados, pues aparecen las ganas innecesarias. Pero Chimo Puig, que es secretario general de los socialistas valencianos, que ha extendido su liderazgo sobre el tiempo que él mismo se había autoimpuesto, ahora sí que tocará pensar en la sustitución, el recambio y un nuevo liderazgo en la Comunidad Valenciana ahora después del verano, ¿no? Bueno, hay que reflexionar. Se va a producir, ¿no? Porque Chimo Puig está ya, digamos, otro retiro, otro retiro, tipo... Espiritual. Otro retiro. Bueno, en el Senado, hoy publicaba un medio de comunicación que probablemente podría... El Senado, territorial, alguna cosita, vamos, lo que él quiera, porque se lo merece también. Su voluntad, o su voluntad también, de estar como senador territorial y poder tener influencia en Madrid, que a mí me parece razonable también. No, a seguir viviendo de la política, eso está claro. Aquí no hay nadie que se retire ya para irse a plantar lechuguinos, aunque haya sido presidenta de la Chavita. Ahora al Senado un poquito más. Sí que hemos visto ese pulso, ¿no? Entre Bielsa y Chimo Puig en elaboración de las listas, ¿o no ha sido así realmente? No, yo creo que se ha magnificado. Los medios de comunicación la han magnificado. Es bastante más la guerra que hay en el PSOE que lo que hemos publicado en los medios. Porque la guerra es, y será, intensa. Otra cosa es que la sangre salpique mucho los titulares o no. Pero la guerra va a ser muy intensa en el Partido Socialista porque Chimo Puig está en tiempo de descuento. Y como dice Bartolomé, ha tenido éxito, con poco voto relativamente, porque ha gobernado, pero todo eso se ha terminado. Pero se termina muy rápido en política. Hombre, se termina muy rápido, porque Chimo Puig lleva desde el año 80 y poco con John Lerner. De todas formas, los plazos también... Digo después de las elecciones que todo... Pero en este caso, los plazos, la configuración de listas te marca el devenir y es verdad que yo creo que después de la investigación, pues, tanto un partido, en este caso, el que ha ganado, pues, tendrá que también hacer balance de, oye, las cosas positivas, incluso ganando aquellas que hay que mejorar. Y en este caso, el principal partido de la oposición, que es el PSOE, pues tendrá que hacer un análisis. Pero yo también te digo, eso pasa siempre. Y pasa en todos los partidos. Cuando se pierde, el gobierno tiene que pasar. Y la prensa, pues, yo ahí coincido con Bartolomé. Le gusta mucho el titular de decir... Ya no, vamos, vamos. Valificamos. Perdóname una cosa, pero... No, no estoy de acuerdo tampoco. No, no, la prensa se queda cortísima con la realidad que tiene el Partido Socialista internamente. Yo tengo bastante información y no digo ya al PP de los tiempos de... Pues, pero eso a todos hemos pasado algo similar. De entre camps y Carlos Matón primero de Alicante. Pues entonces, amigo, está lejos de lo que es la democracia interna. Es decir, el debate interno, cuando se produzca, si se produce en el PSPB un relevo, se producirá presentándose en los candidatos o candidatas que estimen oportuno, la militancia lo decidirá a través de su voto y eso... ¿Tú tienes la maquinaria del 3.0 activada? Yo la maquinaria del 3.0 está engrasada. Engrasada para el proceso de sucesión. Que conocemos un poquito el Partido Socialista por dentro y sus funcionamientos democráticos, que son muy democráticos, por cierto, pero, en fin, que va a haber mucha salsa. Va a haber mucha salsa. Pero eso es lógico, ¿no? Siempre, lógicamente, magnificada por la prensa, que somos los culpables. Los culpables de todo. Por cierto, en los últimos minutos quería hablar de la toma de posesión de las investiduras que se van a producir a partir de las 12, confirmamos el dato, Estefán, en todos los ayuntamientos de la comunidad. Sí, por la mañana. Por la mañana, aproximadamente. Pendientes también de muchos pactos en muchos municipios. ¿Qué va a pasar? ¿Alguno con duda todavía, Estefán? Hablo del Partido Popular. Sí, yo creo que estamos aún a 48 o 72 horas de que puedan haber aún... Se siguen ultimando, ¿no?, pactos. Vétera, por ejemplo. Sí, pero bueno, yo creo que a lo mejor mañana, pues, Elia Verde Vio nos da una buena noticia, en este caso para la localidad de Vétera. Y, además, yo creo que sensato que dará mucha estabilidad. En otras localidades de la Comunidad Valenciana, en este caso la provincia de Valencia, pues, también, ultimando detalles, como imagino que le pasará al PSOE. Y sí que es verdad que el apunte lo haría en cuanto a compromiso. El compromiso yo creo que está en un panorama desesperado en muchos sitios, incluso intentando pactos a cuatro o cinco partidos, pactos que para mí son totalmente antinatura, pero yo creo que les pesa más quedarse sin representación en muchas instituciones. Días de negociaciones todavía en los ayuntamientos, Bartolomé, por ejemplo, en Albal, Ramón Marí sigue pactando. Claro, faltan algunos municipios en la provincia de Valencia, al menos, que son los que yo conozco, que están avanzándose en las negociaciones, Albal, Manises, Catarroja, Alcira, todo eso se está avanzando. Pero bueno, yo los veo por buen camino, sinceramente. Sí, pero días de ebullición también en los ayuntamientos, ¿no? Va a haber ya estas horas que dan pocas sorpresas, es decir, está prácticamente todo el pescado vendido. A mí me interesa ver, por ejemplo, si en Loriguilla va a pactar el PSOE con Vox para que el PP no sea el alcalde. Podría ser esto. En Loriguilla, porque ahí las matemáticas y el trasvase entre partidos de gente es cuanto menos llamativo o curioso. No sé si Ramón Marí, histórico alcalde socialista de Albal, la comarca del Hortasud, sería capaz de darle la alcaldía a cualquiera para que no llegue el Partido Popular al gobierno, es decir, dársela a alguien que es lo contrario al Partido Socialista, solo porque no llegue el partido más votado o el principal partido como es el Partido Popular. Yo creo que hay gente que tiene que saber. A Ramón Marí, por ejemplo, le tenía que haber dado un cargo para irse al Congreso o al Senado, porque se lo merece, además, es un hombre que es muy trabajador, pero que hay que saber dar un paso al lado. Me vale para Albal y me vale para muchos sitios donde anteponen, anteponen, no lo digo esto por Ramón Marí, pero anteponen las cuestiones personales a un acuerdo global y que sea duradero en los municipios, como en Loriguilla y en algunos otros sitios. Pero yo creo que hay que también ser sensato con quien vas a pactar. Yo creo que en Albal las matemáticas no le da al Partido Socialista, salvo que acuerde con un partido ante todo lo que es el Partido Socialista. Eso es el mismo que critica, y para los chocantes también, que critica que el Partido Popular llegue a un acuerdo de investidura con Vox, pero luego en algunos municipios, creo que, por ejemplo, Alcira estaban hablando de que el PSOE va a pactar con, va a llegar a la alcaldía o están intentando hacer un pacto con Vox, o en Loriguilla también, en el PSOE y Vox. Eso no puede hacerse. Ya te lo digo yo que no va a hacer. Son pactos ante natura. No puede hacer lo que no va a hacer. El sábado lo hará. Ya te digo yo que no lo hará. Bueno. Serán expulsados. Bueno, pues bueno. Amigos socialistas... Lo hemos vivido ya estas expulsiones en partidos por pactos que no están autorizados a nivel. Sí, pero eso sí que es un buen fraude. Ha habido algún... No autoriza ningún pacto. Ha habido algún caso particular. Yo tengo que decir que al final el PSOE actuó inteligentemente. Pongo el caso de Sueca, la Ribera Baja, donde gobernó... Bueno, se repartieron delegaciones y al final las cogió. El PSOE que tenía con el Partido Popular. No ha pasado nada. Y yo que temía que el PSOE al final finiquitara a Dimas, no lo hizo. Ha vuelto a presentarse por el Partido Socialista y ha obtenido un resultado extraordinario. Con lo cual hay que analizar siempre caso por caso. En el caso de Albal, al Partido Socialista le ha ido bien porque es un buen alcalde y lo ha hecho muy bien. Y de manera coordinada con partidos como el Partido Popular. Pero en los casos que va a hacerlo con Vox... Pero terminamos el programa y no nos das tu titular. ¿Mi titular cuál? Bueno, ahora os pido enseguida los titulares. Nos queda un poquito. Por cierto... El titular suyo. El titular. Ahora se lo pedimos, Marta. En las generales. Ah, no, pero... De broma, de broma. Por cierto, en cuanto al Ayuntamiento de Valencia, Estefan, todo preparado también para esa investidura de María José Catalá. Sí, pero yo soy de Nomas Isles. No, yo lo sé, pero bueno, del Partido Popular. Sí, no, sí, muy bien. Valencia tendrá una alcaldesa... Nueva alcaldesa. Un condado cada mes. Muy bien. Yo la he estado muy contento. Y creo que va a sorprender, pero muy positivo, y además trencante en esos 8 años de Joan Ribó, que yo creo que ya no se podía aguantar. ¿Le dará la vara de mando? Yo sé qué es dar. Sí, hombre, ya ha dicho Joan Ribó que... Que bicicleta para rato. Que él es un señor, aunque no cumple tampoco su palabra. Él dijo que se retiraba a los 8 años. Es cierto. Lo forzaron. Ojo, también hay que decir, porque yo soy muy crítico. Igual que Ramón también, ¿eh? ¿Eh? No lo he dicho antes, pero a Ramón también. ¿También qué? También un poco le estimularon para que continuara... ¿A Ramón Marí? No. Pero lleva ya 40 años, ¿no? No, a Ramón Marí no, a Joan Ribó. No, no, le digo... La verdad es que ha dicho que a Joan Ribó le... Que su intención era estar 8 años y retirarse y que es verdad que desde el propio partido le animaron y le... Lo que sí que queremos decir, mira, de Joan Ribó, yo he escrito bastante, además, es un personaje para analizar las sombras también, no solo las luces ciclistas de Joan Ribó. Pero hay que reconocerle una cosa, yo quiero ser justo. Compromís en Valencia ha tenido un resultado muy bueno. Perder un solo concejal con el desgaste que tiene, con la parte sectaria que tiene Compromís, que ha gobernado a veces solo para los amantes de las bicicletas, de los carriles bici, del colectivo LGTBI, que yo les reconozco, que yo les reconozco ese trabajo, pero han abandonado una parte de la sociedad que no tiene... Tiene que gobernar para todos. Pero sacar nueve concejales y perder uno, hay que reconocerle a Joan Ribó, que si no, además, si no lo hubiera encabezado, hubieran salgado siete u ocho, menos. Pues ahora sí llega el momento de los titulares. ¿Qué pedimos a nuestros tres contartulios? Estefan Soriano, ¿cuál sería el titular de la noche? ¿El suyo? Bueno, tranquilidad y estabilidad. Yo creo que es lo que anemos a atender en la Comunidad Valenciana en los próximos cuatro años. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Marta, lo menos puente de su titular. Bueno, pues el titular es que el municipalismo el sado se pone en marcha de nuevo, porque al fin y al cabo el lunes tendremos que seguir resolviendo problemas del día a día de nuestros vecinos y vecinas, que es lo que más nos ocupa durante los cuatro años, aunque hoy parezca que nuestra dedicación es a debatir y confrontar ellas, pero porque es el análisis del momento, pero que no le quepan a los dudas a los televidentes que nuestro trabajo está muy dirigido a solucionar el problema de los vecinos. Pues gracias, Bartolomé. Buenas noches. Yo no pienso volver a ningún armario, por lo cual decirle al nuevo gobierno de la Generalitat que el colectivo LGTBI, igual que las mujeres, queremos un respeto absoluto. Yo creo, confío, que a pesar de lo que algunos han dicho y de lo que representan, creo que va a estar ahí, porque si no es así, muchos nos vamos a estar enfrente. Bueno, pues ahí está el titular también de Pere. Gracias, pero buenas noches. Nos vamos. Gracias por estar ahí. Como siempre, mañana volvemos. Nos asomamos, como siempre, a partir de las nueve de la noche en esta ventana llamada. Ahora, hasta mañana. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!